Y bueno, esta mañana saludamos a la fundadora de la revista, Lina Holzman, con quien hablaremos de joyería y moda de la monarquía británica. Muy buenos días, ¿cómo está? Querida Lina, qué gusto que estés con nosotros y además desde un lugar espectacular, cuéntanos. Desde un lugar importante, pero no quiero comenzar a hablar de la reina Isabel, que en paz descanse, sin aplaudirles, porque veo que Alejandro y Gonzalo, al igual que yo, de alguna manera, a través de lo que hoy nos pusimos, estamos homenajeando a una mujer valiente, echada para adelante, que a través de lo que se ponía, decía y hacía mucho. ¿En dónde estoy? ¿Por qué no estoy físicamente esta mañana con ustedes? Estoy dentro de una de las casas joyeras más importantes de la historia, de origen no británico, conocida también como la Casa Joyera de los Reyes. Gracias, y esto sí no me quiero equivocar, al rey Eduardo VII, 1904, que él autoriza, que la Casa Británica autoriza a esta casa francesa a que oficialmente se convierta en proveedora de joyas. Hay una tiara en particular que tiene mucha historia y que habla no nada más de los valores de la reina Isabel, sino de legado, y es que su padre manda a hacer una tiara modesta, entre comillas, porque es una tiara sencilla, a esta casa francesa, para regalársela, en principio, a quien nosotros conocimos como la reina madre, a la mamá de la reina Isabel. No la usó nunca, y a los 18 años, cuando la reina Isabel cumple 18, se la regalan, pero no la usa, porque consideraba, y no la presume, porque consideraba que el mundo necesitaba otro tipo de mensajes, tenían que curar otras heridas de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y quien la usa por primera vez esta tiara, que se llama Halo, H-A-L-O, es Kate Middleton en su boda. Estamos hablando de la tiara que usa Kate Middleton, se usa por primera vez en la realeza británica, una tiara hecha en esta casa de joyas, chicos. Wow, qué dato tan... Sí, 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 que me parece un dato como muy interesante, porque, a final de cuentas, son cosas que parecen banales, pero que dentro de los protocolos hablan mucho de la estructura que tiene la monarquía, y de cómo se ve reflejada en detallitos que, pues, de repente parecieran irrelevantes. Y, ¿sabes qué? Me gustaría, Gonzalo, compartir un detallito también sumamente relevante y secreto, y es que la reina, si bien nunca fue fanática de seguir tendencias, ella también heredó, gracias a su mamá y su abuela, una conciencia sobre lo que significa el vestir. ¿Por qué? Cuando ella nace, la reina madre se debate entre si cuando la iban a presentar y a bautizar, vestirla de lana o algodón, parece un detalle sumamente superficial. Y ella, la reina madre, decía que en lana, los niños, ella sentía que los nenes se sentían incómodos. Entonces, la presentan también por primera vez a la reina Isabel, con un trajecito y una mantita hecha de algodón. Interesante aquí, chicos, para el cual también participó el pueblo de la Gran Bretaña, porque nos hicieron partícipes de la idea y de la confección. Y eso se repite con el vestido de la boda cuando se casa la reina Isabel, tiempos de la posguerra también. Era un vestido entre sencillo y opulente, porque para la reina era muy importante vestir de manera que reflejara conexión con su gente, pero que también su gente viera que ella le presta atención a su presentación, a su imagen personal. Esa dualidad es la que define a la reina Isabel en cuanto a cómo manejar su imagen. Su vestido tenía no sé qué cantidad de pequeñas perlas que no pudieron traer, inclusive de Estados Unidos, y nuevamente el pueblo de la Gran Bretaña la apoya con bonos y con un poquito de dinero. Entonces, el vestido que lleva ella cuando se casa no es de ella, no es de la realeza, es de todos. Ese es otro detalle, chicos, importante en la vida de la reina Isabel, que poco se sabe. Cuéntanos un poco, Lina, ahorita que nos decías al principio que felicitabas porque venían vestidos de azul. Cuéntanos un poco por qué. Te cuento mucho por qué, que es interesantísimo. La reina sabía que ella cuando llegara a un lugar iba a impactar, inclusive antes de abrir la boca. Entonces, decide junto con... Ella llevaba ya tres décadas, me parece, con una estilista. Está en sus sesentas, Angela Kelly. Y deciden dos cosas a través del color. Uno, que se sepa que su majestad ha llegado. Que no se confunda con ninguna otra persona, por más importante que sea para otro país, por supuesto. Eso es una cosa que ella quería decir a través del color. Decir, aquí estoy, todos me pueden identificar, pero de una manera no escandalosa. Una manera concreta, pero no escandalosa. Uno. Dos. También para el tema de seguridad la podían identificar fácilmente cuando se encontrara en un acto público. Tres. Los colores no los escogía nunca por nada más, porque sí. Ustedes pueden ver, por ejemplo, imágenes cuando... ¿Qué significan los colores? Mensajes ocultos. Gratitud. Respeto. Te conozco. Estoy contigo. Ella llegó a usar trajes rojos cuando se encontró en algún momento con Felipe Calderón, cuando le visitó. Inclusive con Donald Trump ella traía un traje azul. No es gratuito. Ella tenía dos personalidades muy marcadas al vestir. Cuando se encontraba dentro de alguna de las instalaciones de la Casa Real o cuando se encontraba en público. En público siempre utilizaba prácticamente monocromía, es decir, un solo color o una misma paleta de colores, ya sea combinado con los estampados florales que eran sus favoritos o simplemente monocromía. Y cuando estaba en algún evento o una visita pública o privada dentro de alguno de sus espacios privados, llevaba normalmente algún vestido floral. De hecho, su vestido de boda marca un poco ese gusto por el floral. ¿Sabes qué? Ahí corríjame, porque no me acuerdo si es el de su boda o el de su coronación, que es inspiración de las flores de Botticelli. No me acuerdo, chicos, y no me quiero equivocar. A ella, interesantísimo también, no era fan de las tendencias, pero era fan de manifestar su propia personalidad. Cuando muere su padre, su abuela la regaña porque le dice, eres la reina, ¿no? Y le ofrece reverencia, pero no deberías de llevar un vestido que dejara ver tus tobillos. Así, chicos, fue la reina desde siempre en cuanto a su vestir. Y ahora que destacas precisamente el estilo que fue creando la reina Isabel, muy a su manera, pero la espectacularidad y el uso de los colores en cada uno de sus abrigos y de la manera en que aparecía, ¿cómo en este dato curioso, pero hasta el final de su cita, pues con la vida y la muerte? Porque poquito antes de que se anunciara formalmente el deceso de la reina, había un espectacular arcoiris ahí arriba del palacio de Buckingham, ¿no? Yo no creo en las casualidades, señores, no creo. Así es. Ahí está, así de claro. Estamos buscando ahorita justamente el dato y a mí me parece que es en su boda. No, en su boda. ¿En la coronación? ¿En la coronación, tú dices? No, en la coronación. No, en la coronación, en la boda. No, en la coronación. Otro dato interesante y es que ella, a pesar de siempre optar por creadores y estilistas de la Gran Bretaña, ella fue una seguidora del New Look de Christian Dior, de origen francés, por supuesto, que tras la Segunda Guerra Mundial decide a las mujeres volver a invitarnos a disfrutar la vida, a entrarle de nuevo a la vida después de la gran tragedia que significó la Segunda Guerra Mundial, a través de nuevas formas. El New Look es el nuevo look, que es acinturado. La van a identificar perfectamente cuando les diga que es acinturado, pero no a nivel baja, con una falda tipo A, de distintos tamaños. Ella fue muy seguidora de ese estilo también, porque sabía que a través de su propio vestido iba a dar ánimo a otras mujeres. Oye, Lina, yo te preguntaría ahora sobre el ahora Rey Carlos. Carlos, pensando que mucha de la cercanía también de la reina tuvo que ver con su look, con algunos estigmas de los cuales se deshizo sobre la monarquía, ¿cómo ves esa cercanía con el ahora Rey Carlos? ¿Y cómo también eso se refleja o se debería reflejar en su estilo? A mí me encantaría, Gonzalo, qué gran pregunta. A mí me encantaría ver un cambio, sí, de imagen. No un cambio radical, pero haciendo alarde de la Gran Bretaña un statement. Es decir, ayúdenme a traducir, chicos, porque ya me ando yendo a las Europas. Sí, como una postura, un discurso. Sí, un discurso, postura, como dicen. Exacto, una postura firme en cuanto a un cambio. Me gustaría ver ciertos mensajes ocultos que hablen de empoderamiento, porque le viene a él un paquetote, porque todo va a ser comparado, porque van a hablar de la edad. Y a mí sí me gustaría que nos diga, estoy seguro de ser Rey, asumo mi responsabilidad, no les voy a fallar ni a nivel gobierno, pero ni a nivel discurso, verbal y no verbal. Gran tema el tuyo, Gonzalo. Me encantaría ver un cambio en su vestir. Sería muy interesante, como dices, y además con este nuevo discurso, con esa seguridad que muchas veces se le ha juzgado, ¿no? O sea, muchas veces por no tenerla o por pensar que es como el que la mamá es el que lo cuida y el que hace lo que dice la mamá. Entonces le toca asumir ese papel y que con la imagen, que tú bien lo sabes y nos lo has enseñado, pues lo puede demostrar de muchas maneras. Y por otro lado, creo que es bien interesante recalcar esto, la imagen de la reina que siempre fue impecable y que muchas veces desconocemos el detrás de cada uno de los motivos, de los colores, de por qué se vestía de rojo con este presidente, de por qué desconocemos que siempre hay un detrás en la forma de vestir y más a estos niveles. Siempre, siempre. Para mí la moda es fondo más que forma. Y si vamos, ya ves que a mí me gusta, mi Pau, decir que vivimos, como me decía mi papá, de adentro hacia afuera. Lo mismo es la moda. Y uno sabe cuando está ante una persona, hombre o mujer, cuando está vestido de afuera hacia adentro. Cuando lo está haciendo para querer aparentar ciertas cosas y no transmitir un mensaje genuino que nace de aquí. Y la reina, indudablemente, muchos, muchos mensajes transmitía a través de lo que se ponía y de lo que dejaba de ponerse. Oye, y otra cosa para seguir con el tema de Gonzalo, que ya nos tenemos que ir, pero rapidísimo. Camila, reina consorte, ¿tendrá que ser discreta, muy discreta en su vestir? Yo creo que sí. Yo creo que aquí el tema de imagen va a recaer más en Kate Middleton. Me atrevería yo a asegurar. Y Camila va a tener que ser muy cuidadosa en lo que dice sin decir. Es decir, en lo que se pone. Déjenme nada más comentar, antes de despedirnos esta mañana, ante el fin de semana, que London Fashion Week comienza el 16 de septiembre. Y hasta hoy solamente ha sido la firma de origen británico, por supuesto, Bullberry, quien ha cancelado su pasarela. Esa es la noticia de hoy. Bullberry cancela. Si va a ser algo virtual a la mera hora o no, no sabemos. Ha dicho que por la muerte de la reina Isabel, cancela su pasarela de este próximo London Fashion Week. Perfecto. Pues gracias por la información, mi querida Lina Holzman. Ya lo saben de la revista Glow. No se la pierdan. Y gracias por estar aquí con nosotros, siempre enseñándonos y llevándonos al otro lado de la moda, que es interesantísimo y hermoso. Gracias por dejarme ser parte de esta mañana.